Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sport Center. Aquí estamos, dando puntapié inicial a la sana costumbre con el querido Ayrton Ruiz. Gracias por la invitación, amor. ¿Cómo estás, Ayrton? ¿Bien? También a Juan, que está del otro lado. Así es, le mandamos un saludo a Juan Marconi y a la Asociación Argentina de Polo, que hoy nos recibió muy bien. ¿Vieron bien? Estuvimos ahí, sí, claro. Aparte anticipaste un poco de la final, fuiste flamenguista. Sabía que flamengo podía pasar. Sabe que lo intuía un poco. Igual el laburazo que hizo Fabián Bustos con Barcelona en esta Copa Libertadores, es para destacar, más allá de la poca efectividad. El dato es que Diego Alves, entre la ida y la vuelta, tuvo 11 salvadas a Ayrton. Así que tampoco es que se la hizo fácil la tarea a Flamengo. No, pero este dato que das, me parece que refleja la jerarquía que hoy tiene Flamengo. Digo, ahí se explica la diferencia porque Barcelona es una llave pareja. El tema fue la definición. Y Flamengo, con los nombres que tiene, demuestra que hoy la balanza del fútbol brasilero y un técnico como Renato Gaullo, que es el más ganador en la historia de la Copa, llegó a 50 victorias. No, una locura. Ratifica un poco el momento que están pasando los equipos cariocas. Y creo que hoy estamos en presencia de un duelo ya de cara a la final. Palmera-Flamengo de dos colores distintos. Un duelo antagónico, de estilos antagónicos. Pero, a ver, para quienes hacemos todo este relato y quienes no saben el resultado, Flamengo ganó 4 a 0 la serie. Tremendo. O sea, no le convirtieron goles y podría haber convertido otros más. Y lo cierto es que irnos a quienes por center una hora intensa tenemos por delante. Hay que decir que Bragantino ya es finalista de la Sudamericana por esta pantalla. Espera por Paranaense o Peñarol. Pero ya nos metemos en modo Champions. Sí, hay que meterse en modo Champions. Una semana nos hicimos una panzada futbolística. Fue intensa la semana. Escuchábamos recién el flow que ponía Megasport. Flow que no tuvo Barcelona. Un Barcelona que está cabibajo, que perdió sus dos primeros partidos. Recién, continuamos con el relato. Recién decíamos, un Manchester United que todavía tampoco encuentra regularidad en su juego. Tiene destellos en algunos momentos cuando se junta a Bruno Fernández. Puede ser con Cristiano, con Greenwood. Va armando algunas jugadas pero no termina de... Bueno, hablaremos de la Copa Argentina. Que empieza a tener sus candidatos. Y acá hay que ratificar los detalleres. Que en cuanto a darle competencia, que por ejemplo muchas veces dijimos a Gallardo le cuesta. Sí. Al cacique Medina en Copa Argentina en campeonato por ahora no le viene costando. Avanza. Así es. Está dosificando muy bien. Estamos en esta edición de SportsCenter variadita. Hemos pasado por todos lados. Champions, Copa Argentina, Copa Libertadores. Y momento de meterse en el mundo River. Obviamente en las vísperas del Superclásico. Y Javier Gil Navarro tiene... ¿Regresamos a la Champions? Sí. Regresamos. Por más de ansiosos ir a la Champions. Siempre hay más. Siempre hay más de Champions. Porque se enfrentaba la Juve contra el Chelsea. A ver, Chelsea es el último campeón. Supumbió. La Juve no arrancó bien en Italia. No. Tenía lesionado a Dybala. Sí. Hubo muchas bajas de Cristiano entre ellas. Y en Champions se había arrancado bien. Y hoy tenía una prueba de fuego. Así es. Y la superó. Sí. Y dejó como tuvimos hoy con el futsal. Impresionante. No, impresionante partido de los chicos. A Brasil hay que ganarle hasta en la bolita. Siempre. Brasil, decime qué se siente. Eso hay que preguntarle. Encima, penta campeón. Penta campeón. Pero Argentina, a ver. Segunda final consecutiva. Porque viene del campeonato del mundo. Portugal o Kazajistán van a ser los rivales. Recordemos que en la copa que ganó Argentina pasada, dejó afuera Portugal. Así que Argentina de a poquito emerge como candidato. Ya lo es. Y hoy le ganamos. ¿Estás bien, Aguirton? Impecable. Muchas gracias por invitarme. Una hora muy intensa y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias por estar. Chau. Saludos a Marconi.